Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Tenemos vecinos No es justo que todos los otros colegios Sí puedan partir hoy el año escolar Y nosotros, el Liceo Reino de Dinamarca, no Tenemos niños de primera ni segunda categoría Somos todos iguales Hola, soy presidenta del Centro de Alumnos De verdad a mí se me hace muy injusto El hecho de que nos estén pasando a llevar Como alumno, tanto como alumno Como la comunidad que está aquí presente Nada, a mí de verdad esto me molesta mucho No solo el hecho de que perdamos clases Sino el hecho de que solo les importe la plata a la minera Solo que sea algo monetario La falta de empatía con la gente A mí de verdad se me hace muy una falta de respeto Una falta de conciencia, pero increíble, de verdad Espero que si es que llegan a ver esto, que a mí de verdad se me hace muy poco probable Que de verdad tomen conciencia y empaticen un poco con la gente de aquí 628 alumnos, o sea, no es una cantidad poca Y aunque fuera una cantidad poca, de verdad, eso da igual Porque se vulnera nuestro derecho como alumnos de la necesidad de estudiar Perdemos clases importantes No porque sea una semana perdida de clases se significa que es menos importante No, todos los días son importantes O sea, ¿cómo se nos va a pasar a llevar? Solo por el hecho de que somos alumnos Y no solo piensen en los alumnos Sino en los alumnos, como decían los adultos mayores que viven aquí En los bebés que están aquí recién nacidos Que no tienen ni siquiera los pulmones Nada, o sea, de verdad se me hace sumamente una falta de autocriterio increíble Mi nombre es Juan Carlos Loretta, director del Liceo Reino de Dinamarca Y en nombre de la comunidad, el sentimiento de injusticia Por la situación que estamos viviendo Ya que tuvimos que aplazar nuestro inicio de clases Es tremendamente injusto para la comunidad, ¿cierto? Que esté nuestro estudiante sin sus clases correspondientes Y sin embargo la máquina, ¿cierto? Y la minera imperial siga trabajando en este sector Este es el mundo al revés Hemos golpeado todas las puertas Todas las autoridades municipales ¿No es verdad? El alcalde, Ceremi de Salud Saben de esta situación desde el año pasado Seguimos todos los protocolos Fuimos escalando respecto a esta situación Y sin embargo no hemos tenido respuesta Llegamos al peor de los escenarios El peor de los escenarios es que nuestros estudiantes estén en sus casas Y no puedan estar aprovechando, ¿cierto? El derecho de la educación Así que hacemos un llamado, por favor, a las autoridades Son 628 estudiantes, son 628 familias Son 80 funcionarios que no están pudiendo desarrollar sus labores y sus funciones como corresponde Somos gente humilde de Maipú Que recibe su educación en este colegio Pero estoy seguro que si fuese en otro contexto Tal vez las autoridades hubiesen actuado en su debido momento Ese sentimiento de injusticia del Chile que no queremos Queremos un Chile donde todos los estudiantes sean Y tengan los mismos derechos Así que le hacemos un llamado a las autoridades municipales Por favor, no solamente Que nos acompañen en este proceso Sino que tomen decisiones Esto no es algo nuevo Esto viene desde octubre del año pasado Lo venimos denunciando desde octubre Y hoy estamos en el peor de los escenarios Nosotros sin clase Y la minera imperial sigue trabajando No es posible Y no puede ser posible en Chile Que todas las autoridades digan Es que no tenemos nada que hacer No podemos hacer nada más ¿Cómo no se va a poder hacer nada más? 628 familias no están recibiendo el derecho a la educación Y la respuesta es No se puede hacer nada más Me pregunto eso Por favor, hago un llamado enérgico A todas las autoridades municipales Al Ceremia de Salud Que se manifieste frente a esta situación Por favor, muchas gracias Nosotros queremos complementar Desde la diputación Que la voluntad política de un alcalde Debe existir Hoy el alcalde debe estar presente En esta comunidad de Rinconada Rinconada es de Maipú Y no es posible Que estos niños 628 niños No tengan clase Hoy escuché cuando en la mañana dijo Le pido a los padres Que envíen sus hijos a clase Un día que falten Es un día que pierden Alcalde Aquí están perdiendo muchos días Y si no hace algo Para que la extractora salga Van a perder más de un día Y si les preocupa realmente Que no sea un discurso Sino que se hagan hechos Espero que vecinos también Entre todos Logremos sacar esta extractora Logremos dignificar El derecho a estudiar Y también solicitar A los estudiantes Que se unan con los otros estudiantes De los otros colegios de la CODEDO Intervengan, cierto Para que logren la paralización de esta obra Obra que está Está desde el año 2019 Cierto Se le caducó la orden La patente Entonces desde la municipalidad Cierto Recibimos esa respuesta Que está caducada su patente Pero con eso no me basta O sea Todos podemos ver que Esto como está hoy día No está vacía Hace un par de meses atrás Entonces La respuesta Por eso es el llamado también Si bien entiendo que Desde la Ceremi Debe manifestarse Se hizo De hecho el jueves De la semana pasada Se anexó esta información A la Ceremi A la denuncia de la Ceremi Y también se interpuso Un recurso de protección Pero también desde la municipalidad Hay una labor Que cumplir Una función que cumplir Desde el año pasado Cierto Estuvimos en mesa de trabajo Con la universidad Hay que recordar Que todo este terreno Es de la Universidad de Chile Incluido cierto El colegio Ya el terreno Cierto Es propiedad de la Universidad de Chile Estuvimos con mesas de trabajo Pero esas mesas de trabajo En el fondo También donde estuvo Mucho Estuvo representada La municipalidad No dan ese tipo de respuestas Que ellos lo que han hecho Es multar a la minera imperial Esa es la respuesta textual Multamos a la minera Pero las multas Son insignificantes Por lo tanto Siguen trabajando Entonces frente a eso Yo me pregunto Bueno No es una buena respuesta ¿Qué materiales se traen acá Preferentemente? ¿Qué materiales traen las mineras? Lo que El resultado Que da cierto En la investigación Del estudio Que hace la HAC Es la presencia de cuarzo Eso es lo que Científicamente Nosotros podemos decir De mover toda la tierra Ahí sale el cuarzo Y se empieza Y la pomacita Que hay también Oye ¿Nos puede pedir la clausura? Eso se está pidiendo ¿No la han pedido ahora? Disculpe Pero la clausura Ya está clausurada La obra desde el 2019 Es ilegal Es ilegal Es ilegal Entonces ¿Cómo la municipalidad? Por eso digo Son ámbitos distintos La Seremi Es por un lado Pero desde la municipalidad ¿Cómo hay una empresa Que está trabajando En terreno ¿Cierto? De la comuna de Maipú Siendo ilegal Sigue trabajando Esa es la respuesta Que nosotros exigimos La paralización inmediata Para poder Nosotros tener Cierto grado de certeza Y retornar con nuestras clases Disculpe Director Mira Nosotros hoy día En la mañana Observamos al alcalde De la comuna de Maipú En una declaración de prensa En la televisión abierta En la cual señalaba Que existían cuatro escuelas Que no iban a poder ingresar El día de hoy Efectivamente Tenemos tres escuelas Que están con obras mayores Pero nunca mencionó La escuela Al liceo Reino de Dinamarca Y eso nos parece Muy preocupante Porque la autoridad Esta comuna Sabe Lo que está sucediendo acá Por lo tanto Lo que nosotros Le estamos pidiendo A la autoridad Es que se haga cargo De una vez por todas Que nuestros estudiantes Puedan Acceder A su derecho No estamos pidiendo Que nos traigan Un pedazo de luna Estamos pidiendo Que se abran las escuelas Para que nuestros estudiantes Puedan estudiar Eso nos parece De una gravedad Absoluta Que el alcalde De esta comuna Omita la situación Que está sucediendo En el liceo Reino de Dinamarca En donde están pasando Por una crisis Que es ambiental No solamente el colegio Sino que también Toda la comunidad No son 638 628 Aunque fuese Solo un alumno Se le está impidiendo Su derecho A poder educarse Porque está Al lado del liceo Instalada una minera Que es ilegal Se le han pasado Vantes Se han presentado Recursos de protección Pero al parecer Eso es como lo que Es como la dipirona Que se le da Para ver que están Haciendo algo Lo que necesitamos Hoy en día Es que el alcalde Venga a la escuela Venga a conversar Con la comunidad Para darle una solución Definitiva A los problemas Que está aquejando No solamente el colegio Sino que la comunidad Del Maistén Es completo Así que Desde el colegio De profesores Nosotros manifestamos Nuestra más profunda Preocupación Respecto a la desidia Que ha tenido Esta municipalidad Al problema Que hoy tenemos Y que como bien Lo decía el director No es cuestión de hoy día Sino que está llevado Mucho tiempo Comenzó este problema Porque comenzó a trabajar Acá Al lado nuestro Entonces Detectamos la situación Hicimos la denuncia Respectiva Ya Comenzamos También a hacer ¿Quién estaba trabajando acá? Porque nosotros Habíamos una máquina Trabajando Llegamos a la universidad A la mesa de trabajo Lo que hicimos En noviembre Viendo que había Mucho polvo Que se iba Hay tierra Que se iba para allá Hicimos la denuncia Ante la Ceremia En noviembre Ya la denuncia Ante la Ceremia Y también Paralelamente Hicimos esta solicitud Para saber Desde la ATS